Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo al tepella La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo al tepella Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos, su corte y su pasión Y eran mexicanos, y eran mexicanos